de las notas curiosas y cosas que pasan en el mundo, este es un estudio que tiene perfecto que ver con el tema del día de hoy. Es un estudio que ha venido sucediendo desde hace seis años en la ciudad de Frankfurt por un equipo de médicos y especialistas que han seguido durante seis años la vida de 400 hombres. Imagínate tener la documentación y toda la información respecto a ellos y fíjate la conclusión después de este estudio que los han observado y el estudio asegura que ver tetas durante 10 minutos puede hacer que vivan más tiempo. Esto se dé y se explica porque de alguna manera los hombres que veían pechos tenían menor presión arterial y menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y ya lo sabemos nosotros, es un proceso natural cuando estás viendo a lo que te gusta, te excitas, si te excitas le generas un trabajo a tu corazón, el corazón es un músculo que entre más lo ejercites mejor va a funcionar y entonces finalmente aquellos hombres que estuvieron constantemente en este trabajo de excitarse y acompañarse de estos elementos pues bueno tenían mejor estado de salud. La doctora autora del estudio recomienda esta actividad a los mayores de 40 años y equipara esta actividad con la práctica de 30 minutos diarios de ejercicio. Ve qué tal, ¿eh? O sea, ¿quién no va a querer preferir ver tetas durante 10 minutos a 30 minutos? Las endorfinas que se pueden generar, ¿no? Las endorfinas buenas en tu cuerpo que te pueden generar y que te pueden hacer sentir bien y que te pueden dar un mejor estado de salud, eso es muy interesante. Claro, y bueno, la verdad es que no queríamos hacerlo de esta forma, pero ahora si te cachan viendo porno en internet ya puedes alegar que es por motivos de buena salud. Claro, es pues es por salud, ¿no? Es como en aquellos tiempos cuando se usaban las aban a la castidad y decían que no era por vicio ni por fornicio sino para dar un hijo a tu servicio, entonces ahora puedes decir, bueno, estoy en mi momento de ejercicio diario. Claro que quién sabe cómo te vayas si te cacha tu pareja, ¿verdad? De eso no estaría muy padre, ¿verdad? Creo que no se va a sentir muy padre tu pareja, entonces procura no hacerlo en frente de ella. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.